En el tiempo del deporte, en el día de hoy nos interesamos por el mundo del tenis, ya que desde mañana y hasta el próximo domingo se va a celebrar en Motril la decimotercera edición del Open de Tenis Ciudad de Motril, que acoge a 32 tenistas de diferentes edades, entre ellos las primeras raquetas de toda la comarca, junto a otros tenistas andaluces. La presentación de este evento ha tenido lugar en el Salón de Protocolos del Ayuntamiento de Motril y ha contado con la presencia del concejal de deportes, José Manuel Estevez, así como el presidente del club Saquevolea, Nicolás Maldonado y el tesorero del mismo, Francisco Martos. El edil ha mostrado su satisfacción por la consecución de este nuevo trofeo previo a la liga, que va a comenzar también en breve, y donde se podrá comprobar en qué estado y con qué nivel llegan los tenistas a la competición, que va a arrancar en fechas muy próximas. Tengo una yo, este Open es un, lo del club es un pistoletazo de salida, para mí yo creo que es un calentamiento o una puesta a punto, porque después viene preparándose para la, para la liga, la 23 liga de tenis, que se supone como todas las anteriores, son una liga bastante dura, entonces aquí veremos a ver cómo vienen los jugadores después del parón veraniego, a ver si han hecho los, los deberes y a ver la fuerza, con la fuerza que viene y con la, y con las ganas que vienen, que depende cómo, cómo se vea, así, así lo veremos luego, luego en, en, en la liga. Después de, 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 de todo, vamos, cuando termine esto el domingo, por gentileza de, del club, de, de tenis, saque y volea, se hará una, una comida familiar, una, una paella en concreto, unos refrescos y eso para, pues ya hemos dicho, por, por gentileza de, del club, ¿no? Por su parte, el presidente del club, saque volea, Nicolás Maldonado, también tenía palabras de agradecimiento para el área de deportes que cede instalaciones de la matraquilla para el desarrollo de este evento, igualmente también para los patrocinadores del mismo, sin cuya participación no se podría celebrar esta edición. La colaboración con nuestro club, porque sería imposible organizar este, este trofeo, este torneo, la liga incluso, si no dispusiéramos de, de, de su apoyo incondicional en cuanto a las pistas, los horarios, conserjes, al director de deporte del área, Emilio García Castilla, Chema, sería imposible. Realmente los clubes hoy en día solo pueden vivir de, de las ayudas, de las colaboraciones que, que obtenemos. Aquí en la mesa os hemos puesto algunos de, de los colaboradores que han colaborado para, para los polos que hemos utilizado, para la revista, para los carteles y sin ellos hay que agradecérselo porque sería imposible. Como bien ha dicho el concejal, tenemos un cuadro de 32 jugadores, tenemos ya confirmados dos jugadores en concreto de Jaén, federados. También tenemos las primeras espadas de Motril, como es Andrés Vázquez, como es Antonio Rubiño, como es Galeote, como es Biorel. Y el campeón del año pasado, que es una joven promesa, que es Alberto Jiménez, que ganó en la final del año pasado a Andrés Vázquez, aunque Andrés está bastante bien, ha jugado algunos torneos federados y nuestro campeón está en forma. Por su parte, el tesorero de la entidad deportiva, Francisco Martos, también ha recordado que es un torneo bastante competitivo y, por supuesto, ha animado a los muchos jugadores de pádel que hay en Motril a que vuelvan también a jugar al tenis. Recordamos que la inscripción de esta decimotercera edición del Open de Tenis Ciudad de Motril es de 15 euros. Incluye, además del uso de pistas, una camiseta conmemorativa, bolas y una comida. Animo a muchos jugadores que ahora están jugando al pádel y que vuelvan a jugar al tenis, porque aquí también se suda y se suelta bastante adrenalina. Y los que somos amantes de esto sabemos del tenis, sabemos de lo que hablamos. En cuanto a lo que es la liga de tenis, vamos ya camino de las bodas de oro. Vamos a hacerla a la 23. Ya haremos la presentación en su momento. Y decir, pues, que… Nuevamente, agradecer al señor concejal de Deporte esto, que hemos puesto unas cuotas muy baratas de 15 euros, donde entran las bolas, por supuesto, las pistas, el regalo de cortesía de las camisetas a todos los participantes y luego, por supuesto, la comida, donde se hará la entrega de trofeos. Hay bastante compañerismo, hay muy buen ambiente. Y os animo a todos los que seáis a que, si no participáis, que vengáis a verlos, porque la verdad se disfruta bastante.